Clamó Popular, la voz del Perú profundo que nos remana. Procedido ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por haber vulnerado el derecho al señor presidente de la República en lo referente a su derecho de una representación y también de una motivación en la sede parlamentaria. Soy Víctor Bautista Rubio desde Sao Paulo, Brasil, por Ecos Latinos en Enfoque Político Legal PECS. Esta noche, miércoles 23 de noviembre, vamos a tener la participación del ilustre jurista, el doctor Guillermo Olivera Díaz, que siempre, y le agradecemos la deferencia en esta oportunidad, siempre ha estado atento a estas cuestiones legales constitucionales. Bienvenido, maestro Olivera Díaz, doctor. ¿Cuál es su opinión, aunque usted ya lo había advertido meses anteriores a esta sentencia que se ha presentado y declarado el día de ayer el Tribunal Constitucional? Adelante, maestro. Gracias, colega Víctor Bautista. Usted habrá escuchado, quizá leído, que quien le habla había cancelado todo tipo de entrevista. Pero resulta que estoy haciendo una excepción con Ecos Latinos y con Víctor Bautista. Y esta excepción se debe a que justamente muchos meses atrás ya me había ocupado de esta absurda denuncia constitucional que presentaron seis abogados, capitaneados y liderados por Lourdes Flores Nano, alias Lulú. Y dije muchas cosas en diversas ocasiones respecto de esta denuncia, malhadada denuncia. Y como quiera que el Tribunal Constitucional ha sepultado esta denuncia, entonces por asistir a los funerales de una aberrante acción de Lourdes Flores Nano y de Fernan Altuve, huevo duro, es que hago la excepción de aceptar la entrevista que usted la ha buscado en varias ocasiones. En efecto, el Tribunal Constitucional, diversamente constituido que esos señores que daban libertades a Ollante Omaala, a Keiko Sofía Fujimori, ha dictado un fallo lapidario. Este fallo o sentencia obliga a todos los entes que componen el Congreso, es decir, obliga a la subcomisión de acusaciones constitucionales, obliga a la comisión permanente, obliga al Pleno del Congreso y, por supuesto, a la Junta Directiva de este Parlamento. Y también obliga a la Fiscalía de la Nación y a cualquier otro fiscal supremo que se esté encargando de investigar al presidente Castillo y, por supuesto, al entero Ministerio Público, así como también al Poder Judicial, en cuanto concierne su intervención respecto de investigaciones preliminares con el juez de investigación preparatoria o con apelaciones que suben a la Sala Penal Permanente. A partir de este fallo, soy enfático en decir que nadie podrá acusar al presidente Pedro Castillo hasta el 28 de julio del año 2026. Nadie lo podrá acusar fuera de los términos del artículo 117 de la Constitución Política porque así lo señala en forma asertiva el Tribunal Constitucional. Pero ya que he dicho, colega Víctor, que había yo cancelado todo tipo de entrevista y que con usted estoy haciendo una excepción, quiero hacer una pequeña explicación que quiero que la tomen como digresión. Unos 15 días atrás, estuve asediado por cuatro personas a las que yo nunca había conocido, nunca me había reunido con esas personas, aunque con algunas había algún contacto virtual como comentaristas o como un like, pero no los conocía en persona a ninguno de los cuatro. Sin embargo, en forma separada, trataban de vincularme con el presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, a quien usted también habrá escuchado. Yo hace muchos meses había negado ya todo tipo de relación, por diversas razones. De esos cuatro ciudadanos, uno de ellos insistió para que yo lo recibiera personalmente. Lo hice, lo cité a mi oficina, pero nunca llegó este desconocido. Hasta me hizo esperar varias horas, porque supuestamente venía pues con un mensaje del señor presidente de la República, ¿no? Supuestamente, porque yo no soy saurí, ni presidiquitador. No lo puedo saber si es que eso era una verdad. Al siguiente día que incumplió la cita, muy temprano, me llamó cuando yo estaba por el distrito de Miraflores y me preguntó ingenuamente, ¿dónde está usted, doctor? Yo, pues, como usted comprenderá, siempre digo que no informo. De ese modo tan intonso, ¿dónde estoy? Al contrario, le dije, ¿dónde está usted? Y me dijo, yo estoy en el distrito tal. Muy bien, entonces, lo cito a usted en la esquina de la avenida Javier Prado y la avenida Petitual. Allí nos veremos. Se fue. Yo también allí recién conocí a esta persona desconocida. Todo lo que me dijo, tengo que creerle, porque manifestaba yo mis dudas. ¿Cómo sé que usted viene de parte de don Pedro Castillo? Me dio por menores, que los creí. Y el central fue que me trajo un número de celular que lo escriba el mundo, que lo escriba el país. Es el celular 921-020-549. 921-020-549. A yo, por supuesto, le tuve que repreguntar. Y como yo sé que ese celular corresponde al presidente. Entonces, me mostró su WhatsApp los infinitos mensajes que él tenía con el supuesto presidente. Y me enseñó uno en particular. Uno que decía en forma clarísima. Tráeme al doctor Olivera. Presuntamente atribuido este mensaje al señor presidente Pedro Castillo Terrones. Como estábamos en esa esquina bastante rato con este personaje desconocido para mí, le dije que lo llamara al presidente. Lo hizo. Y no le contestó. Escribió un mensaje que me hizo leer. Bueno, estoy con el doctor Olivera. Tampoco vi que ese mensaje fue leído. Todo eso ya me movía a mucha preocupación. Simplemente nos despedimos y yo me fui a mi casa. Estando en ella, por supuesto, agregué ese número telefónico que me habían dado a mi WhatsApp. Y también apareció en Signal. Así que lo llamé por WhatsApp. Y no me contestó. Pero luego vi un mensaje escrito. El mensaje dice así. Un honor saludarlo, doctor Olivera. Supuestamente venía el mensaje de don Pedro Castillo Terrones. Ahí quedó la cosa, en ese mensaje, en el WhatsApp. Pero también me fui a Signal. Llamé. Supuestamente a don Pedro Castillo. Nadie me contestó. Pero sí vi, he leído, y aquí tengo el mensaje que dice, semejante al mensaje de WhatsApp, un honor saludarlo, mi estimado doctor Olivera. Bueno, eran dos saludos cordiales, como corresponde. No nos hemos visto hace muchos meses. La última vez que nos entrevistamos fue en su casa, en Zaratea. En Brella. El 17 de junio del año 2021. La siguiente vez que me llamó a esa cita fue el 22 de junio de ese mismo año. Cuando yo hice una conferencia en prensa respecto a las nulidades que planteó Keiko Sofía Fujimori por presunto fraude electoral. Y bueno, en ese momento que yo lo había llamado y no me había contestado, noté que alguien escribía. Alguien, porque yo no puedo saber si era el presidente. Y aquí está la frase que escribió. Por supuesto, me llegó el mensaje, ¿no? Estoy conduciendo el consejo de ministros. Hay que creer, pues, que se trataba del presidente, ¿no? Que en WhatsApp me saludaba, en Signal me saludaba, y por fin no me contestaba, porque estaba conduciendo el consejo de ministros. Ese es el último mensaje que he recibido del supuesto presidente de la República. A partir de ese mensaje, ese celular se inmudeció. no me ha dado en ninguna forma en ninguna forma he logrado saber, creer que siga en manos del presidente. Pero al siguiente día de esto que estoy narrando, me llamó uno de esos cuatro. Uno de esos cuatro. Que es un abogado, no es un carretillero, es un abogado. Y me dijo, el número uno no tiene su celular que le han dado. Tiene otro. Y el número uno lo está llamando. Y usted no contesta. Y yo le dije falso porque no me ha llamado nadie de algún celular que yo no tengo registrado o de un celular desconocido. Bueno, ahí quedó la cosa y ese, esa persona que también está en contacto conmigo virtualmente me dice, resulta que el presidente está incomunicado. Ese celular que usted tuvo ya no lo tiene. Algo ha pasado y ha perdido la comunicación con todos, inclusive conmigo me decía esa persona, una de las cuatro personas. aprovecho esta digresión para decir si es que eso le está sucediendo a don Pedro Castillo Terrones, lo anuncio así públicamente para que él tome acciones. qué atrevimiento que alguien le quite el celular sobre alguna argumentación de inteligencia. Si quiere puedo hipotetizar. Presidente, la derecha ha intervenido sus conversaciones suyas con Olivera, así que suspenda el uso de este celular y tome otro. Y así se lo quitan fácilmente, ¿no? Bueno, no he tenido ninguna comunicación ni por el nuevo celular ni con el anterior. Todo eso ya pasó. pero me motivó mucha preocupación porque yo había recibido en persona a uno de esos cuatro ciudadanos y yo no sé si esos cuatro estaban fingiendo, estaban suponiendo una supuesta relación mía con el señor presidente. Inclusive me habían convencido que la reunión mía con el presidente sería sin la presencia del primer ministro Aníbal Torres Vázquez. Las razones huelgas, colega Víctor Autista. Pero ya entrando en materia de la digresión, entrando en materia, el tribunal acaba de sepultar a la denuncia constitucional. Pero esta denuncia que motivó la intervención con los latinos viene siendo capitaneada por un personaje muy pintoresco. Ojo, un personaje muy pintoresco. Se llama Lourdes Flores Nano. Pintoresco porque es una fracasada por antonomasia en la política. Ha sido candidata a la presidencia dos o tres veces creo, ha perdido. Ha sido candidata a la alcaldía de Lima y también dijo pues que se pongan al poto su alcaldía de Lima y terminó no siendo candidata. Por fin, ha perdido en todo. Pero lo curioso es que este personaje pintoresco también apareció el 9 de junio del año 2021 al lado de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El día que Keiko Sofía sabiéndose perdedora de las elecciones del 6 de junio anunció al país que mañana es decir el 10 iba a presentar 802 nulidades. Don Víctor en forma sucinta lo cierto es que llegaron a presentarse 1139 nulidades por presunto fraude electoral y esas 1139 tienen que haberse presentado 9, 10, 11, 12, 13 porque el 14 es que yo me reuní con Aníbal Torres Vázquez y con don Pedro Castillo Terrones por lo tanto ya tenían presentadas las 1139 y algunas ya resueltas porque eso se resuelve a veces inmediatamente. Pero al lado de Lourdes Flores Nano aparecieron egregios capitostes del derecho. Usted lo lo ha visto don Víctor Oscar Urbiola que había sido presidente del Tribunal Constitucional y por supuesto estaba pues el famoso Fernan Altuve alias Huevo Duro y otros personajes recuerden de don Javier Villa Stein que presentó una demanda de amparo por este tema de las nulidades por el asunto fraude electoral. En fin una inmensidad de defensores y según me dijeron habían cobrado 500 mil dólares para presentar 1139 don Víctor y las perdieron todas así todas porque el jurado nacional de elecciones después que yo hice una defensa virtual en conferencia de prensa contra esas nulidades el jurado nacional de elecciones resolvió tal como yo les propuse que siendo esas nulidades extemporáneas no se debían tramitar en ninguna forma inclusive por los jurados electorales especiales se debieron devolver pero como no se habían devuelto y estaban ya en el jurado nacional de elecciones en apelaciones el jurado nacional de elecciones no debía realizar audiencia pública y simplemente vía un auto sin mayor motivación devolver por la así se hizo así se hizo y esa conferencia de prensa tuvo una difusión masiva 485 mil reproducciones de la república 433 mil canal 7 televisión 331 mil del canal youtube de Perú Libre 1 millón 200 mil solo en las 3 y muchas entrevistas que se realizaron en vivo por ejemplo con Nicolás Lujar así que esta Lourdes Flores ya tiene experiencia en perder no solo en las en las candidaturas electorales sino también en estas nulidades que ay caray si habría querido yo tener el tiempo suficiente para demostrar que esas nulidades también eran una farsa y de nuevo esta misma personaje pintoresca se presenta el año 2022 presentando la denuncia constitucional que ustedes saben hasta la sencidad cual es firmada por 5 más de nuevo por Fernan Altuve huevo duro y otros más a Francisco Tudela ese que bailaba chino 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 para la tercera reelección de Fujimori que fue canciller de la república y que ahora tiene una hija en el congreso que seguramente es la que está esperando votar aunque ya no va a poder votar con este fallo del tribunal constitucional entonces esta denuncia constitucional tiene la particularidad de denunciar la presunta comisión del delito en grado de tentativa del delito de traición a la patria y además una retaíla de infracciones constitucionales que habría cometido el presidente de la república esa es la denuncia constitucional pero traición a la patria solo por lo que dijo el presidente de la república en una entrevista a un periodista fernando del rincón de cnn por lo tanto fue solo una expresión del presidente si quiere una opinión vertida con su palabra pero eso jamás puede configurar un delito de traición a la patria lo dije desde el primer momento que usted me entrevistó en forma muy pormenorizada la propia constitución en forma expresa en su artículo segundo dice que no hay delito de opinión y eso que repite la constitución política del perú de 1993 ya lo decían los romanos desde Ulpiano las ideas las ideas no son punibles cogitaciones poemas nemo patituro pero parece que eso no le entró a la cabecita de Lourdes Flores y a Huevo Duro y a los demás que firman esta denuncia constitucional y bueno esta denuncia constitucional la recibe pues el presidente del congreso se dirige a él toda comunicación pero él vía la directiva lo deriva a la subcomisión de acusaciones constitucionales y el primer paso es la calificación de la denuncia que fue calificada como procedente se realizó la investigación a nivel de esa SAC SAC subcomisión de acusaciones constitucionales no asistió el presidente que ya estaba en calidad de imputado si asistió su abogado hizo un discurso impertinente porque no se había investigado nada y él ya estaba haciendo un discurso defensivo ni siquiera le habían notificado la denuncia esa al presidente ni siquiera los recaudos que hubieren nada sin embargo en la primera sesión hubo problemas por la ausencia del presidente y el señor abogado terminó haciendo un discurso a priori bueno parece la falta de manejo de los conceptos delito o del fonema infracción constitucional y del trámite mismo dentro de una subcomisión de aconsecimientos constitucionales pasó un tiempo un interregno medio silencioso en esa sac se nombró un congresista delegado el mismo que redactó el informe final de muchas páginas me parece que son 59 en donde se recomienda acusar al presidente y que se le sancione con inhabilitación por 5 años se presentó al seno de la subcomisión que tiene 25 miembros se debatió muy ardorosamente se votó y por 11 a 10 se aprobó el informe final se elevó a la comisión permanente muy velozmente el presidente de la comisión permanente que es Williams el de Acumarca el de Putis el de Chavín de Guantar citó para el 16 de noviembre al presidente para que se defendiera de esta ya recomendación de acusación aprobada por la subcomisión de acusaciones constitucionales yo sugerí en mi facebook que el presidente no ha sido notificado ni con la denuncia ni con los recaudos ni con el informe de calificación ni con el informe final ni con la aprobación de la subcomisión ni con las actas del debate sé que el presidente vía a su abogado presentó un escrito a la comisión permanente y tuvieron que posponer reprogramar esa cita para recién notificarle notificarle cuando ya estaba por ser sancionado cuando eso se debe notificar desde el comienzo en este interín es que ha caído el fallo del tribunal constitucional este fallo es un fallo lapidario anula lo que usted ya refirió el informe de calificación al que me he referido anula el informe final al que me he referido anula la aprobación de la subcomisión de acusaciones federales de ese informe final por lo tanto los deja en el aire en ridículo ni hay calificación del delito como traición a la patria menos como procedente de su tramitación ni hay el informe final que recomienda acusar y que lo sancione con inhabilitación al presidente ni hay la aprobación de la subcomisión porque ya eso fue anulado esto significa dígame por favor don víctor para que no diga el término lo anterior maestro muy agradecido por esta intervención es un monólogo que está dando mucho que hablar en este momento a nivel nacional solamente les sugiero que vamos a pasar a un momento a una pausa y vamos a continuar con la segunda parte donde se va a tratar justamente de este fallo y las consecuencias que va a tener ante las dos presentaciones de acusaciones constitucionales interpuestas por la fiscal de la nación y también por el presidente de la asociación civil organizada integridad continuamos en la entrevista al maestro Guillermo Olivera Díaz en esta noche en una intervención preliminar pues el maestro ha hecho una especie de denuncia ante un complot que se estaría tratando en estos momentos en Perú ante el presidente Pedro Castillo Terrones en un afán de inestabilidad democrática a pesar de que en estos momentos en Perú hay una visita de la alta cancillería de la organización de estados americanos viendo el tema democrático porque el presidente hace unas semanas presentó la carta democrática ante la OEA por a consecuencia pues de estas denuncias donde la participación del congreso trataría de desastabilizar democráticamente estas elecciones y también estarían pues con un adelanto de elecciones y una posible vacancia presidencial maestro Olivera Díaz tratando los temas del fallo entonces esto va a tener una repercusión importante ante estas dos denuncias que se ha presentado por la fiscal de la nación Patricia Vargas referente a la acusación constitucional por las siete carpetas de investigatorias y también el día de hoy el abogado Jorge Lazarte Molina ha presentado en representación de una asociación de integridad de la organización civil referente a una denuncia constitucional contra el presidente el primer ministro Aníbal Torres y los ministros por haber presentado para él una ilegal e inconstitucional cuestión de confianza en estos días adelante maestro y gracias si gracias pero denme el tiempo suficiente en primer lugar el fallo del tribunal constitucional se refiere a una demanda de avias corpus respecto de la denuncia de Lulú por el delito de traición en la patria y por infracciones constitucionales pero para que se entienda este fallo del TC quizá valga un poquito de academia esta denuncia constitucional se ampara en el único artículo que permite iniciar un antejuicio el artículo 99 de la constitución política que dice en forma clarita que corresponde a la comisión permanente acusar ante el congreso al presidente de la república a los congresistas a cada uno de los ministros al contralor general de la república a los jueces supremos a los fiscales supremos al defensor del pueblo etcétera como ven en este artículo 99 están todos los funcionarios públicos pasibles de antejuicio en primer lugar el presidente de la república y pueden ser acusados acusados ese es el verbo que utiliza el liberal 99 ante el ante el pleno congreso por la comisión permanente por todo delito que cometan en el ejercicio de función y por toda infracción constitucional que igualmente cometí ese es el artículo genérico del 99 todos los funcionarios públicos son pasibles desde antejuicio los referidos en este numeral 99 pero el señor presidente de la república que está en esta lista general tiene un artículo especial excepcional es el 117 el 117 dice que el presidente durante su mandato durante su periodo durante su gobierno solo puede ser acusado solo puede ser acusado el mismo verbo acusar del artículo 99 por cuatro supuestos por traición a la patria que es el que precisamente quiso utilizar Lourdes Flores y que ya lo perdió por disolver delictivamente el congreso por impedir las elecciones y por irrumpir en el funcionamiento y reunión de los órganos electorales es decir este artículo 117 lo desgaja de la lista de funcionarios públicos del 99 a solo el señor presidente de la república y no a los otros funcionarios públicos por ejemplo los ministros pueden ser motivo de antejuicio de investigaciones preliminares y no son inmunes como si lo es el presidente por la sola previsión del artículo 117 de allí que hay investigación preliminar y ha contra varios ministros usted lo habrá escuchado hasta la sacerdad contra un juan silva inclusive ya tiene prisión preventiva ya está fugitivo el mismo primer ministro aníbal torres vázquez ya tiene investigación preliminar y como él no es presidente de la república ni va a hacerlo y como él está sujeto a investigación preliminar por los mismos delitos del presidente cuidado que mañana más tarde después que me escuchen la fiscalía de la nación pida detención preliminar y solo se pide ante un juez de investigación preparatoria y sin audiencia pública se dicta la detención preliminar así que don Aníbal torres vázquez puede estar preso mucho más antes que el señor presidente de la república además por este fallo del tribunal ya se salvó no va a estar preso hasta el 28 de julio del año 2026 y el verbo que le reitero del 99 dice acusar y el y el verbo igualito del 117 es el verbo acusar por lo tanto cuando se habla del verbo acusar en el 99 se está refiriendo a los términos delito y a los términos infracciones funcionales o sea también se acusa por infracción funcional y cuando el 117 dice el mismo verbo solo puede ser acusado se entiende solo por esas cuatro situaciones y por ninguna otra más esa es la interpretación que le está dando este fallo del tribunal constitucional que lea por favor nuestra inefable patricia benavides vargas que lea también el que acaba de denunciar al presidente de la república en las artes que usted me dice y que lea la comisión permanente la subcomisión que está tramitando la denuncia constitucional de la fiscal de la nación que lea esta parte nuclear el corazón del fallo del tribunal constitucional que está en el considerado fundamento número 78 público que me escucha fundamento 78 el único que se necesita leer y entender porque está en lenguaje muy sencillo dice así este tribunal entiende ah entiende todo el mundo lo va a entender que el tribunal constitucional nuevo está entendiendo que la investidura del presidente entre paréntesis don pedro castillo tal como ha sido configurada y plasmada en nuestro modelo constitucional en nuestro modelo constitucional es decir en el noventa y nueve y en el ciento diecisiete genera que sólo asuntos de especial consideración y relevancia ojo especial consideración y relevancia especial consideración traición a la patria especial consideración disolver el congreso especial consideración y relevancia impedir las elecciones especial consideración y relevancia impedir la reunión y el funcionamiento de los órganos electorales sean estos delitos o infracciones judiciales, no interesa solo en esos casos es pasible de enjuiciamiento político del señor presidente pero dice este fallo, que lo estoy leyendo genera que solo asuntos de especial consideración y relevancia puedan generar la activación del antejuicio en los términos los subrayo, en los términos previsos en el artículo 117 en los términos previstos en el artículo 117 por lo tanto solo puede ser acusado el presidente por mandato de este fallo por traición a la patria por disolver el congreso delictivamente por impedir las elecciones y por impedir la reunión y funcionamiento de los órganos electorales y por ningún otro supuesto más por lo tanto el artículo 19 y los supuestos que referían antes los delitos en general y las infracciones constitucionales en general solo son atribuibles a los ministros a los congresistas a los jueces suplemos a los fiscales suplemos al contralor al defensor del pueblo y no al presidente y recuerden que en una demanda anterior de nuevo estos que están en la farsa continua decían que en un conflicto competencial podría el tribunal constitucional interpretar de refilón tangencialmente el artículo 117 de la constitución política ya no necesitan ninguna demanda nueva porque ahora este tribunal este tribunal lo está diciendo en forma expresa dice lo contrario lo contrario a lo previsto desde el 117 de la constitución política supondría exponer recurrentemente al jefe de estado si es que lo tuvieron denunciando como lo están haciendo siete carpetas cincuenta y cinco carpetas a escenarios de inestabilidad y desgobierno a escenarios de inestabilidad y desgobierno de inestabilidad porque mire todo lo que está generando la incertidumbre en el país y en el mundo del Perú por estas denuncias por estas siete carpetas y que son cincuenta y cinco carpetas desgobierno porque tiene que pensar en su abogado uno en su abogado dos en su abogado tres en asistir a la subcomisión asistir a la comisión permanente y después al pleno y quizá en el trámite de vacancia que luego venga dice el tribunal constitucional los cuales no sólo perjudican al régimen de gobierno de Pedro Castillo sino que alteran la institucionalidad democrática señores de la OEA y la legitimidad de los poderes públicos y la legitimidad de los poderes públicos del Congreso del Ministerio Público de la Junta Nacional de Justicia porque no está abriendo nada de investigación respecto a la denuncia contra la Fiscalía de la Nación eso es perder legitimidad lo está diciendo este Tribunal Constitucional y está diciendo que no puede acusarse al señor presidente fuera de los términos del artículo 117 por lo tanto ya resolvió la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación ya lo resolvió este fallo porque a partir de este fallo lo único que le aconsejaría es al abogado Narro que está viendo la medida cautelar en una demanda de amparo que presente este fallo del Tribunal Constitucional al juez constitucional que va a resolver para este este viernes la medida cautelar y que también el abogado correspondiente lo presente en la subcomisión de acusaciones generales en donde se encuentra tramitando la denuncia constitucional en donde en forma expresa se dice que el presidente no puede ser acusado si no en los términos del artículo 117 y el 117 es por traición a la patria el 117 es por disolver el congreso el 117 es por impedir las elecciones el 117 es por irrumpir en la reunión y funcionamiento de los órganos electorales Fiscal de la Nación no lo es por organización criminal no lo es por colusión agravada no lo es por tráfico de influencias por lo tanto este fallo tiene que aplicarlo a la subcomisión y archivar lo que se está tramitando porque el tribunal les está diciendo solo ustedes me procesan a mi presidente por traición a la patria la real cometida y no por la farsa de Lourdes Flores y por lo que aparece del 117 y no los delitos que le están imputando además la propia fiscal de la Nación cuando se defiende dice yo no estoy acusando al presidente no lo estás acusando pero estás presentando una autodenominada denuncia constitucional para que se lo acuse es decir le estás entregando un puñal al Congreso para que lo acusen ilegalmente delictivamente y constitucionalmente y este tribunal los está poniendo en vereda diciéndole a mi presidente no lo acusan fuera de los delitos del 117 fuera de la inflexión del 117 y jamás por otro delito sino después del 28 de julio de 2026 por lo tanto que el señor presidente mañana presente un escrito pidiendo el archivo del trámite de la subcomisión de acusación acompañando este fallo y en particular el fundamento 78 que se refiere a todo aquel que pretenda acusarlo llámese Congreso a todo aquel que pretenda denunciarlo con fines de acusación como en la Fiscal de la Nación Fiscal de la Nación tú no puedes presentar denuncia constitucional para asuntos delictivos no puedes presentar denuncia constitucional basándote en una convención de las Naciones Unidas no esa convención de las Naciones Unidas entra en colisión con el artículo 117 porque la convención esa contra la corrupción jamás fue aprobada en dos legislaturas como reforma constitucional para que recién pasara a tener rango constitucional se quedó simplemente con aprobación de un decreto supremo y nada más por lo tanto no forma parte de la estructura constitucional del modelo constitucional esa convención de las Naciones Unidas en que se pretende amparar la Fiscal de la Nación y que lo acabo de escuchar ayer que lo repite con los mismos términos la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios por eso es que este fallo del Tribunal Constitucional pone en vendeda al Congreso al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación así que mañana que presente Narro ante el juez de la medida cautelar juez constitucional y mañana que presente el otro abogado ante la subcomisión para que se archive y todo se tiene que archivar como ya se está archivando el caso de Lulu el de la denuncia por traición la patria no más pueden quejarse no más pueden aletear no hay muros de los lamentos para que se reviva un fallo del Tribunal Constitucional que obliga a todos los poderes públicos del país gracias por el monólogo que me ha permitido colega Víctor Bautista muy agradecido maestro Guillermo Olivera Díaz usted siempre ilustrándonos a todos los ciudadanos que hemos estudiado derecho y también al ciudadano peruano que está en una situación de la crisis política y judicial en nuestro amado Perú nosotros los peruanos en el exterior siempre vemos y nos sentimos indignados de que suceda esta situación tanto en el legislativo como en el ejecutivo una confrontación que en los últimos año y medio de gestión del presidente Pedro Castillo no ha habido ninguna motivación para mejorar prosperar en nuestro país muy agradecido solamente esperar pues que el congreso acate este fallo del tribunal constitucional porque si el congreso la subcomisión de acusaciones constitucionales la junta directiva del congreso no acata este fallo del tribunal constitucional pues iremos a una crisis judicial también muy agradecido maestro guillermo olivera díaz sus palabras finales si don pico mis palabras finales son que si el congreso o la fiscal de la nación desacatan este fallo del tribunal constitucional está expedita una denuncia penal contra todos aquellos que desacaten además por las otras cosas que ya han venido haciendo por lo tanto hay un concurso real de delitos un delito 1, 2, 3, 4 y el quien debe caer en primer lugar es este señor Williams Zapata el de Acomarca el de Putis el de Chavín de Huantar y que ahora está de presidente del congreso porque él es uno de los mentores de esta absurdidad que se ha hecho con trámites de vacancia con trámites de denuncia constitucional la concesión constitucional con citaciones múltiples ante la subcomisión ante la comisión permanente ante el pleno del congreso cuando se ha tratado de vacancia ellos deben responder penalmente y también y también quien debe responder penalmente antes que el presidente de la república es su primer ministro Aníbal Torres Vázquez porque él ya se encuentra con investigación preliminar y él no tiene inmunidad en el 117 por lo tanto ya el congreso puede acosarlo para que lo detengan y responda antes que el presidente el presidente responderá después del 28 de julio del año 2026 como comprenderá el señor presidente de la república en su calidad de profesor rural de puña tacabamba chota jamás puede haberse chocado ni siquiera con un término decreto de urgencia jamás se puede haber chocado con un término decreto legislativo menos de estos vericuetos de la normatividad jurídica nacional que es muy enrevesada por lo tanto toda decisión que haya tomado don Pedro Castillo Terrones fue de la mentoría de Aníbal Torres Vázquez él es más culpable si es que realmente sea culpable don Pedro Castillo Terrones por eso es que yo presumo que con la fiscalía de la nación que entiende este tema que los los primeros ministros y los ministros no son inmunes pueden requerirle su detención preliminar y tenerlo entre orejas al primer ministro para que responda por todos los consejos jurídicos que le hizo que engloban cierta delictosidad incluida la defensa que ha prohijado este Aníbal Torres Vázquez respecto al presidente citando a todos los abogados satélites que tiene y que los ha llevado como ministro a citas particulares decenas de veces decenas de veces un ministro un primer ministro o un ministro de justicia no puede recibir en su despacho del ministerio a un abogado particular del presidente eso significa que la mentoría hasta en su defensa corresponde a Aníbal Torres Vázquez y yo más bien lo exculpo al señor presidente de la república porque él es engañado por el jurista de Marras gracias don Víctor muy agradecido maestro Guillermo Olivera Díaz por concedernos esta entrevista en exclusiva y también un saludo a las 128 comunidades peruanas residentes en el exterior especialmente a las comunidades peruanas en Brasil Argentina Chile Mercosur muy agradecido nos vemos en breve buenas noches gracias hola hermana y hermano campesino obrero ama de casa estudiante profesional no te dejes manipular por los medios de los millonarios quédate con nosotros clamor popular TV no a los monopolios causacho un Perú no a los monopolios